Hola mis amiguitos de YouTube, aquí hoy bañando a Bruno, les voy a enseñar un poquito aquí del bañito que le doy al Bruno y de paso porque estamos, nos vamos a dar un chapuzón también en la piscina me pongo los guantes porque él tiene alergia, entonces él tiene alergia y tengo que ponerme los guantes a él no le gusta bañarse, pero tiene que bañarse porque él vive dentro de la casa él no es un perro que vive afuera, él es un perro que no puede vivir, el agua no está fría, el agua está caliente porque hay tremendo calor si está tibia, entonces yo lo baño en el baño de la casa en la tina cuando es el tiempo frío pero en calor no porque aquí es más rico y es más cómodo para mí que no tengo que estar agachada no tengo que estar agachada en la tina con él ni nada de eso entonces, la verdad que no sé con qué, la alergia de él no sé con qué se le va a curar yo lo he llevado veterinario y todo, él tiene su chapilla, él está listo, él tiene su pedigrí y todo pero nada, cada vez que iba una inyeccioncita para la picazón y a los tres días seguía con la picazón y ya decidí no estarlo llevando más para la picazón, lo que evito es no darle ya, es comprarle comida que tenga pollo chique porque dice, me dieron el consejo que es posible que es eso lo que le hace alergia entonces yo toda la comida que le compro a él, ninguna tiene chicken, pollo entonces entonces a él hay que bañarlo porque él vive adentro, como ya les dije y no, es un perro que hay que estarlo bañando constantemente aparte por la alergia que él tiene, pobrecito por la alergia también entonces le doy su bañito a él no le gusta, pero ya cuando ya empieza la mojazón, ya se está tranquilo, ya le gusta él primero se pone un poco tembloroso pero mira, hoy no hoy no estaba él con su tembleque él no estaba hoy con su tembleque, estaba hoy tranquilo estaba muy tranquilo y entonces enjuago bien enjuago bien para quitarle su jamón champú yo lo iba a pelar, pero a mí no me gusta tenerlo pelado, tan pelado porque como él es un perro a mí me gusta el perro a él con su pelo entonces yo lo pelo cuando él tiene que se le hace el nudo pero él no tiene el nudo y entonces uy no voy a yo lo amarro porque tengo miedo que se me caiga que se me caiga entonces aquí lo secamos lo secamos yo lo quiero mucho yo lo quiero mucho y de Jesús igual, este es el perro mío y de Jesús yo lo quiero mucho él 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 se pasa la vida detrás de mí y de Jesús entonces ahora está temblando ahora yo le quito la la cadenita la cadenita que tengo aquí y lo calvo y lo calvo y le doy un poco de calorcito un poco de calorcito entonces entonces yo ahora cuando ya yo lo ponga para para adentro me doy un chapuzón así que esto era todo mi gente no se olviden de suscribirse a mi canal besitos para todos y hasta el próximo vídeo